Un amplio programa constructivo despliega la provincia de Granma por estos días. El movimiento obedece a la conmemoración por el aniversario 150 del inicio de la gesta independentista en la de Mahagua. Las máximas autoridades siguen día a día el quehacer de las empresas constructoras en sitios tan emblemáticos como el propio Museo Monumento Nacional, desde donde Carlos Manuel de Céspedes hizo historia aquel 10 de octubre de 1868. También en toda la ciudad de Manzanillo otras obras cambiarán su esencia, su entorno y algunas nuevas mostrarán aires de desarrollo. La famada licetera Cayo Confite duplicará sus capacidades. Casi 300 personas podrán degustar aquí productos marinos. Cafeterías, mercados y los portales de decenas de viviendas serán objeto de mantenimiento. Se trata de un programa que incluye también a la capital de la provincia y que honrará no solo las páginas de lucha de la época. Sino la historia que hasta hoy han continuado las nuevas generaciones de gran menses. Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lisette Márquez, Canal Caribe.